Muy bien, querida familia, querida comunidad, la bienvenida cordial a este canal Servicio al Prójimo. Nos encontramos en la jurisdicción de la parroquia Sagrada Familia de la diócesis de Formosa. Estamos visitando diferentes comunidades, capillas y parroquias a fin de dialogar y tener el testimonio de fe de los protagonistas de la evangelización en la catequesis. En esta oportunidad nos encontramos en la comunidad capilla Virgen de Fátima. Vamos a dialogar con un matrimonio que está a cargo de la catequesis de confirmación con Tito y María en este día que están compartiendo este momento de formación en la catequesis de confirmación. Y de esta manera vamos a ir recorriendo, visitando diferentes parroquias, diferentes comunidades, capillas para compartir con ustedes dicho testimonio de servicio. Muy bien, estamos aquí con el servidor catequista Tito. Vamos a compartir su testimonio. Muchísimas gracias por el tiempo que dispone para compartir con toda la diócesis. El ser catequista de anunciar, evangelizar, brindar testimonio del amor de Cristo ¿Inicia con un llamado del Espíritu del Señor o a partir de qué situación en tu caso y con tu señora? ¿Cómo nace esto? Muy buenos días. Yo soy Tito, catequista de confirmación de la pequeña comunidad Virgen de Fátima, del barrio de las Orquídeas perteneciente a la parroquia Sagrada Familiaria. Bueno, lo mío y mi señora surge de catequista desde jóvenes, en el grupo juvenil y después cuando hicimos la confirmación. Estábamos hace 28 años trabajando con los jóvenes y más antes ya, cada uno cuando era soltero y ya en su pequeña comunidad ya trabajaba como auxiliar de catequismo. O sea, el llamado de Dios a través de hacer la confirmación y perseverar siempre en la fe. Eso nos fue el llamado y después tener presente a Jesús para también dar a conocer a otros jóvenes. Eso es lo que más nos llevó a trabajar para la catequesis, ser catequista. Muy bien, Tito, que junto a su señora María están a cargo de esta catequesis de confirmación. En este momento ustedes están con cuántos jóvenes que se están preparando y tengo entendido que mañana domingo están a cargo del guión de la Santa Eucaristía en la capilla. Sí, bueno, nosotros estamos con 38 jóvenes trabajando acá en la catequesis de confirmación de segundo año. Y bueno, en esta comunidad entonces siempre queremos misas todos los domingos a las 8 de la mañana. Y con cada grupo de catequesis, cada domingo entonces le hacemos trabajar a los niños, ya sea de comunión, de confirmación. Y mañana le toca a este grupo con nosotros, el guiar la misa, entonces le hacemos a participar a los jóvenes, de guiar la misa, de hacer todo lo que hay referente y hasta le ponemos de monaguillo para que pase con el cura. Ah, muy bien. Buena, buena experiencia, buena experiencia. Tito, ¿qué materiales se utilizan en los encuentros de formación? ¿Qué temáticas, qué temas cada sábado hacen el abordaje y cuál es la metodología? Porque son 38 jóvenes. Bueno, nosotros vamos trabajando con un... Primero nosotros vamos a una formación de catequista donde el cura no... No ponemos en común de acuerdo con qué material para trabajar en la comunidad, ¿cierto? Estamos trabajando con un libro, la TITACUM, con eso ahí sacamos el tema y vamos, lo organizamos todo para cada sábado tener ese encuentro. Porque ellos tratamos también de no hacer metodología porque ellos ya vienen ya del colegio así a veces cansados. Entonces tratamos de hacer bien dinámicos los encuentros para que ellos también vengan despiertos porque a veces ya vienen cansados del colegio, entonces tratamos de que no sea la misma metodología y a veces también se sale un poco del tema. Porque usted sabe que trabajar con jóvenes a veces ellos presentan muchas situaciones difíciles y hay que a veces escucharlos, eso a veces que ellos necesitan que les escuchen también. Muy bien, veo que en el templo tenemos la imagen acá de Miguel Pesuto que estuvo varios años en la parroquia Sagrada Familia, vemos ahí su imagen. Bien, querida familia, estamos dialogando acá con Tito, ya en instante vamos a hablar con su señora María, es un matrimonio que está a cargo de la catequesis de confirmación, están acompañando a diferentes jóvenes. ¿Cuál sería el perfil espiritual del catequista? Si una persona quiere ser catequista, habla con el sacerdote, con el coordinador de catequesis, ¿qué perfil debe tener para estar a cargo? Bueno, usted mencionó ahí a nuestro guía, ahí le tenemos la foto al padre Pesuto, él le tenemos, por eso le tenemos acá la foto en todas las comunidades, porque él fue nuestro guía, el sacerdote del pueblo, del barrio, entonces él decía que al ser catequista es muy lindo porque puede llegar a los jóvenes, a él le gustaba mucho al padre Pesuto trabajar con los jóvenes, entonces el perfil a veces parece, entonces es buscar a Jesús, transmitir lo que Jesús, eso es lo principal que siempre nosotros los catequistas creemos y decir a los jóvenes que tenemos que buscar a Jesús, tener nuestro encuentro personal con Jesús. No por ahí no necesita a veces un, sino estar en oración, rezar y principalmente siempre cuando uno se hace catequista es cuando hace la confirmación y sigue perseverando, sigue perseverando, entonces encuentra el camino y se da cuenta que siempre hay alguien que necesita y no conoce la palabra de Dios, entonces a eso, entonces es muy lindo salir y buscar a ese joven que no conoce a Dios, buscar y hacerle conocer que hay un Dios vivo para esos jóvenes que le encuentran sentido a su vida, que Jesús es el único amigo verdadero que ellos tienen que tener. Muy bien Tito, en el caso de que una persona, una señora, un señor quiera ejercer el servicio de catequesis, en su perfil debe ser una persona de oración diaria, debe estar en comunión con el cuerpo de Cristo, comunicar, asistir a la comunidad, a la Santa Eucaristía, ser de adoración eucarística, ¿en qué perfil más o menos quién puede ser catequista? Bueno, nosotros acá tenemos, en la parroquia Sagrada Familia tenemos un sábado del mes la formación de catequista, ahí el padre está en un encuentro, se prepara para formarnos, tenemos una formación de catequista, el domingo pasado fue la formación y asistieron también chicos que ya están en la confirmación, fueron invitados, todos están invitados para el encuentro de formación de catequistas y bueno, como dice usted, el padre va viendo, hablando con ellos y conversando y por ahí un perfil bueno que esté en oración, que viva en familia, que le gusta estar al servicio, porque el principal es el servicio que tenemos que prestar, tenemos que estar disponible y sabe que siempre es disponible a la cosa de Dios, tener la Jesús presente en nuestra vida, como siempre decimos en la familia, que tiene que reza unida, permanece unida, entonces es mucho mejor ir siempre, nosotros le incentivamos venir a misa los domingos a la mañana, que a muchos nos cuesta, cierto, levantarnos domingo a la mañana, pero domingo a la mañana a las 8 de la misa tienen que venir a la misa, porque eso es lo principal para los cristianos, venir y alimentarse del cuerpo de Dios. Muy bien, para iniciar el primer año de confirmación, para inscribirse, ¿qué requisitos, cuántos años se requiere para estar en primer año? Bueno, veo todo conocimiento de la pandemia que tuvimos, bueno, acá en la parroquia Sagrada Familia se terminó en una reunión, bueno, ahora en julio, en agosto se hacen la confirmación, entonces nosotros primer año arrancaría en toda la comunidad a partir de agosto, a partir de agosto se arrancaría, tener el 14 años los jóvenes, cumpliendo el 15 dentro del primer año ya, es el requisito que ponemos y bueno, tener la gana de venir siempre a compartir y tener disponibilidad de tiempo y perseverancia. Muy bien, ¿cuál sería el mensaje a compartir con la familia católica, principalmente con los padres, en la familia, cómo tratar a los adolescentes, siempre con paciencia, con ternura, considerando que ellos están pasando por una etapa de riesgos, donde en sus grupos puede existir la violencia, los grupos de consumo, de vicio? Dios, entonces, desde tu servicio, ¿qué mensajes le da a la familia? Bueno, el mensaje que transmitimos a la familia siempre es lo que Dios quiere para nosotros, le decimos a la familia que vengan, vengan, acompañen a su hijo, porque saben que es muy difícil la familia hoy en día, por eso a veces los jóvenes se encuentran desorientados, porque a veces el apoyo de la familia no está en ellos, tanto a veces pasa en la iglesia, como en la escuela, que sabemos, o el colegio, ellos se encuentran, entonces, lo que nosotros entonces siempre tenemos una vez al mes en encuentro con los padres, y nosotros lo que siempre recalcamos, bueno, que acompañen a su hijo, más a los adolescentes, porque nosotros también somos catequistas y tenemos hijos adolescentes, y tenemos una familia, y siempre hacemos hincapié, bueno, los jóvenes que con esta situación que se está viviendo, de la droga, el suicidio, entonces que busquen a Jesús, que le encuentren sentido a su vida, que el único amigo verdadero de ellos tiene que ser Jesús, aferrarse a Él solamente, y si tienen algún problema, bueno, contarle al catequista, siempre tener un referente, como el padre Miguel nos decía a los jóvenes, encuentren un referente donde encontrarse, por ahí no puedo conversar con papá y mamá, bueno, está el catequista, el preceptor, en el colegio, cuenten su problema, no se queden con eso, y entonces, y rezar todo, por ahí a veces cuesta rezar en familia, dar gracia, o decir, no, no, en cierre, le decimos a los jóvenes, cierre en su habitación, recién acabamos de decirle, recen, pidan, encuentrenle sentido a su vida, y cómo le van a encontrar sentido a su vida, teniendo a Jesús en su corazón, del único amigo que le va a poder escuchar. Muy bien, Tito, muchísimas gracias por tus expresiones, muchísimas gracias por tus palabras, y por este tiempo de compartir con nuestra audiencia. Muy bien, nos encontramos con María, catequista, es la esposa de Tito, estamos compartiendo aquí en la Comunidad Capilla Virgen Niña, Virgen de Fátima, de la parroquia Sagrada Familia, jurisdicción 5 de la diócesis de Formosa. María, el ser catequista, esto de anunciar, evangelizar, llevar la palabra de Dios, brindar el testimonio de amor de Cristo a los jóvenes, esto se inicia con un llamado del Espíritu del Señor, o a partir de qué situación, en tu caso personal, esa decisión, ya debe ser unos cuantos años que estás como catequista. Por la gracia de Dios, son muchos años, con mi esposo, estamos casados de 28 años, estamos juntos en el servicio, pero cada uno desde antes. En mi caso particular, tenía 12 años, iniciaba el secundario cuando la catequista de la Comunidad de Pedro y Pablo pasaba casa por casa inscribiendo a los niños de comunión, y le dijo a mi mamá si me podía dejar que le acompañe en la catequesis. Mi mamá dijo que sí, y desde ahí, gracias a Dios, no me separé más del Señor. Es un llamado, es pura iniciativa de Dios, es la iniciativa de Dios en la vida de cada uno, que nos llama de diferente manera, escucharlo o no ya es de cada uno. Gracias a Dios, en mi caso, de parte de mi mamá, no hubo objeción, porque si yo hubiera dicho, no que no se vaya, y no me iba. Pero el Señor obró el espíritu, obró en ella para que diga que sí. Tenía 12 años, dependía de lo que mi mamá diga para poder participar, y de ahí hasta ahora. Muy bien, María. Sabemos que en la organización de los cuatro domingos, en la comunidad, guían diferentes movimientos, digamos, y este grupo mañana está a cargo de la guía en la Santa Eucaristía. ¿Cómo se los prepara? ¿Se busca a quienes van a proclamar la palabra? ¿Se los hace ensayar previamente? Después hay algunos que son monaguillos, la ofrenda. ¿Cómo es la organización? Bien, cada una vez al mes nos toca. Acá es el día donde dejamos la cartilla y se profundiza siempre el misterio de la Eucaristía. No tanto en lo que es la guía de la misa, sino el misterio de la Eucaristía. Los pasos de la misa, cómo se llaman los ornamentos litúrgicos. Y se trae ya la fotocopia para que ellos lleven a practicar en su casa. Pero acá se hace la lectura y reflexión de las lecturas de mañana. Es justo los discípulos de Emaús, trajimos la canción, la letra de la canción, cantamos, reflexionamos sobre el himno eucarístico del año 2004. Quédate con nosotros, Señor, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús. Ese es el estribillo. Sí. Entonces ese es el disparador para nuestro momento de catequesis que tenemos lo que el... Ay, no me sale ahora cómo se llama. El método catequístico. El método catequístico. El método catequístico es partir de la vida. Dios ilumina nuestra vida y después celebramos esa vida iluminada con Dios. Los tres momentos del método catequístico. En este caso, la canción, el puto del Congreso Eucarístico, es lo que dispara lo que mañana va a ser la lectura del Evangelio. Bien. María, tengo conocimiento que el año pasado, en el mes de octubre, la parroquia Sagrada Familia llevó varios jóvenes, adolescentes, que se están preparando en la confirmación a resistencia en un colectivo a una convivencia al Seminario Interdiocesano de la Encarnación. Compartinos, ¿cómo organizaron ese viaje? Los padres también autorizaron esa convivencia de los jóvenes de ver a los seminaristas. Casi cada año y medio vamos al seminario, los grupos de confirmación de nuestra comunidad. El año pasado eran con los que recién iniciaron, en marzo, que es nuestro grupo, el grupo de los catequistas Rosalba y Neni, que habían iniciado el 20-21 en agosto. Nos organizamos un colectivo de 60 asientos completos. Los dos grupos, más cuatro padres que acompañaron y los cuatro catequistas que siempre vamos acompañando. La organización es previo, ver el colectivo, señar para que ya nos reserven ese día. Generalmente hacemos hace varios años con la misma empresa, ya nos conocen y vamos cada año y medio al seminario. Tenemos la suerte que siempre los seminaristas, que son destinados a nuestra parroquia, participan acá. Entonces eso también es una fortaleza, que los jóvenes ya tienen contacto con los seminaristas. Ahora ya nuestro seminarista ya es sacerdote, padre Maxi Sotelo. Entonces ir a ver, a visitar el lugar donde se preparan los sacerdotes. Tito siempre le dice, a ver, ¿dónde se fabrica locura? Ahí vamos a irles, para que ellos tengan una idea. Y se hace un trabajo previo, si bien económico, es más de convivencia para poder solventar los gastos. Muy bien. Otra pregunta a compartir desde tu experiencia como catequista. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la catequesis en este tiempo? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan porque están guiando a jóvenes que están pasando por determinados riesgos? Están en un proceso también de formación en los colegios, están los grupos. Y a veces pueden aparecer los vicios, las adicciones, la violencia. Entonces el ser catequista también es ir tocando esos temas. El ser catequista hoy nos exige estar cada vez más preparados en los nuevos pecados sociales que aparecen. Estar preparados siempre a la luz de la palabra. A la luz de la palabra y la oración para poder acompañarlos. Acompañar como Jesús acompañaba a los discípulos de Maús en el camino. Que iban tristes y desolados por todo lo que habían pasado. Lo que hacía que no reconozcan a Jesús en el camino. Esa desolación, tristeza, angustia, desesperanza. Nuestros jóvenes hoy particularmente es diferente a lo que pasamos nosotros en nuestra juventud. Viven en dos mundos. Suena raro, pero viven en el mundo terrenal y también en un mundo digital. Ambos mundos con dificultades y desafíos propios. Y tenemos que estar preparados para acompañar en los dos. En el mundo digital, cómo hacer para que ellos tengan herramientas para saber qué sí y qué no. Porque no está mal. También es un continente nuevo para nosotros. En ese mismo encuentro que mencionaba antes, el seminario el año pasado, el mes de la misión que es de octubre. El obispo decía que a los cinco continentes ya conocidos, Europa, Asia, Oceanía, América y África. África, América, Oceanía, Europa y aquí. ¿Qué me falta? Son cinco. Se agregaba uno más que ese, el continente digital. En esos dos mundos nos movemos nosotros. Se mueven ellos particularmente por allí. El adulto no tanto. Pero ellos sí se mueven en dos mundos complicados. En el primero, en lo que usted nombraba, todo tipo de adicciones al alcance de la mano. Y en lo virtual que es más peligroso que el terrenal. Es más peligroso. El continente virtual, entonces, de internet. Lo que podemos encontrar allí. Algunas cosas peligrosas también. Bien, María, ¿cuál es el mensaje para concluir esta entrevista? El mensaje hacia la familia católica. Todos los padres tienen hijos adolescentes. ¿Cómo tendría que ser el trato a los adolescentes, a los hijos? Porque ellos, adolescen de madurez psicológica, están progresando. Entonces, de alguna manera, ¿cómo tiene que ser ese trato de papá, de mamá, hacia los adolescentes? De acompañarlos. También, ¿cuál es el mensaje para ellos? Les voy a comentar una experiencia de un día de catequesis, de la cartilla número 10, sobre la familia. Hablamos de la familia de Jesús, la familia ideal, María, José y Jesús. Nuestras familias, ¿qué le falta a nuestra familia? ¿Qué cosas positivas tienen nuestra familia y qué nos faltan? Ellos contestaron. ¿Cómo tienen que ser nuestras familias para ser parecidas a la familia de Jesús? Decían que puedan escucharnos. Que puedan escucharnos. Que no nos juzguen. Que sean amorosos. Que sean preocupados por nosotros. O sea, el mensaje es lo que ellos mismos piden. No hay un mensaje de cómo mamá, sino qué es lo que ellos piden a la familia. Ahora, lamentablemente, no tenemos los carteles, pero todo eso quedó en afiche, porque era justo un día de encuentro, el encuentro número 10, de nuestra cartilla, que es Talitacum. Y ellos mismos pedían eso, más humildad, ser escuchados, no ser juzgados por las cosas que ellos piensan o dicen, y humildad, porque eran las características de la familia de Nazaret. Muy bien, María. ¿Me puedo acercar al frente y compartir un minutito con ellos? Por ejemplo, porque ahora ya viene otro grupo, podemos salir con los grupos. Ah, bueno, bueno. Le vamos a pedir a ellos que salgan al papi. Bien, bien. Buenos días. Un minutito antes que concluya este encuentro, con el permiso de María y de Tito, vamos a cerrar una entrevista con las imágenes y unas preguntitas a ustedes, que son de diferentes instituciones educativas. Seguramente que acá, de 16 años, hay ya escoltas abanderados en sus colegios con 9, 10, sobresaliente. Entonces, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo se sienten? Vamos a hacer, si alguien de esta fila y después de acá hay uno que quiera responder, alguna abanderada, escolta de algún colegio, ¿cómo se sienten ustedes en la confirmación ya dos años que están analizando, estudiando la Sagrada Escritura y van a realizar un sacramento importante, el sacramento de la confirmación de la fe con el obispo? ¿Quién quiere decir algunas palabras? ¿Cómo se sienten? Porque aquí hacen amistades también, son de diferentes colegios. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ah, bueno, esto no es como pasar al frente en el curso a decir una lesión y todos se ríen ahí atrás. No, 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 esto es en el nombre de Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Cómo se sienten aquí compartiendo en grupo con los compañeros, con los catequistas? A ver, Sofía, habla, Sofía. A ver, Sofía, habla, Sofía. Nos sentimos bien, es agradable venir a nuestro encuentro. Muy bien, se sienten bien, es muy agradable. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. ¿Cuálquier inconveniente? Están los catequistas, que son como unos padres también, para ustedes, de tener confianza de lo que están pasando, de los problemas, de los conflictos que surgen, a veces, en las instituciones donde hay el bullying, o donde a veces hay... Bueno, ¿acá quién quiere decir algo? ¿Cómo se sienten? Bien, se sienten muy bien, construyendo la amistad, aprendiendo la Sagrada Eucaristía. ¿Quién más? ¿Cómo se sienten? Muy bien, me siento bastante, me paso bien con mi amiga acá, lo divertimos bastante, lo pasamos bien. Muy bien, es un tiempo agradable, venir los días sábados, compartir con los catequistas, aprender y profundizar las Sagradas Escrituras, y nos preparamos para un gran sacramento que da la Santa Iglesia, que es el sacramento de la confirmación con el Obispo, que les va a dar fortaleza para seguir luchando. Bueno, muchísimas gracias entonces a Tito por este tiempo, muchísimas gracias a María también, ya hay otro grupo que va a continuar con su encuentro, y bueno, muchísimas gracias a la comunidad de Nuestra Señora de Fátima, que creo que su fiesta patronal es el 13 de mayo, y que creo que en dos semanas ya está iniciando la novena, así que se preparan, y que mañana ustedes guían la Santa Eucaristía, proclaman la palabra, los que van a proclamar en el ambón, de la mejor manera, ya ensayan, que sea una linda fiesta del encuentro con el Señor. Bueno, muchísimas gracias entonces, muchísimas gracias. Bien, bien, ya es suficiente con todas las opiniones acá de los chicos. Muy bien, querida familia, querida comunidad, estuvimos compartiendo desde la jurisdicción de la Parroquia Sagrada Familia, desde la Capilla Virgen de Fátima, aquí justamente ya se está preparando un nuevo grupo para ingresar, la catequesis familiar para primera comunión, primer año, son jóvenes, allí ya está la catequista para ingresar. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes, seguiremos compartiendo en otras comunidades, llevando el testimonio de fe de cada catequista. Yo sostengo que son los protagonistas de la evangelización, como laicos, acompañando en el proceso de formación a los jóvenes. Bendiciones para cada uno de ustedes.